¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este lindo programa Club de Mamás. Soy Cristi de Oveso, la nutrióloga invitada el día de hoy aquí en Club de Mamás. Claudia Caballero en un momentito va a estar con nosotros. Tuvo un pequeño contratiempo, pero yo sé que ella viene corriendo ágilmente, porque por supuesto que jamás se perdería un programa con ustedes. Así que en un momentito más Claudia estará con nosotros. Pero por el momento yo les doy la bienvenida, encantada de estar como cada mes con ustedes. Espero el día de hoy nos divirtamos y hablemos de un tema muy, muy interesante. Algo que yo creo que ahorita es el tema de moda. Vamos a hablar, por supuesto, de menús navideños para niños. Porque sí, acuérdense que yo creo que uno de los grandes objetivos, de las grandes preocupaciones que tiene Claudia con este programa y todo su equipo de producción es precisamente que tengas una buena guía, una buena información para que tus hijos sean sanos, que tus hijos crezcan bien, crezcan, se desarrollen y logren todas sus potencialidades, logren desarrollar todas sus capacidades. Y hay que recordar que el alimento es una de esas bases. Yo como nutrióloga te lo digo, creemos firmemente y lo hemos visto porque hemos trabajado, pues ya por muchos años, que te puedo decir, la terapeuta Cristia Orendain, que tengo la suerte de que sea mi mamá, ella desde pequeñita yo creo que me enseñó lo importante de las decisiones que son el comer, lo que te llevas a la boca. Y precisamente, pues ahora sí que siguiendo su legado con los estudios, con lo que se aprende día con día, con la experiencia de algunos años, te das cuenta que de verdad esas decisiones son trascendentales en la vida de tu chiquito. Así que bueno, te doy la bienvenida y también quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, Antonio Orgel que está atrás picándole a los controles, por supuesto también en los teléfonos que ya está desde este momento recibiendo todas tus llamadas, Jessy Orozco, Jessy, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y por supuesto, a la asistencia de producción que es César Paz, a la productora Donagi Castro y bueno, pues a todo este equipo maravilloso que día con día no saben la labor tan linda que realizan, el amor que ponen en su trabajo para que esta señal llegue hasta ustedes y llegue con información, yo creo que muy valiosa. Así que bueno, pues dándole las bienvenidas y agradeciéndoles que en este día frillito, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal amaneció el frío el día de hoy? ¿Por qué crees que es tan importante este tema? No solo porque es la Navidad, que es una época de fiesta, es una época, como yo les digo, es una época mágica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿a poco no? Este mes, si te quitas, si haces a un lado, como todas estas preocupaciones económicas, que siendo honestos, no tienen por qué ser. En la Navidad no se trata de gastarse todo el aguinaldo, de dar grandes regalos, de dar grandes fiestas o grandes comilonas que luego nada más dejan a la anfitriona o a la anfitriona agotadas y por la calle de la amargura. Eso no es la Navidad. Yo creo que ahorita, si lo vemos en las calles, no sé si usted lo ha sentido personalmente, también como que uno de repente se deja llevar. Pues hay como mucha agresividad en las calles, ¿a poco no? Como que ves a la gente corriendo de un lado al otro, como que realmente, no sé cómo decirlo, o sea, se ve que la gente está preocupada, está angustiada y eso se refleja un poquito a lo mejor en la intolerancia al otro. Pero yo creo que si hacemos una parada, si nos ponemos a respirar un poquito, nos detenemos un momento, nos daremos cuenta que nos estamos equivocando. La Navidad no es eso y este mes de Diciembre no tiene por ningún motivo que convertirse en un mes como tan, vamos a decirlo así, tan estresante. Si nosotros realmente recordamos el sentido y lo vemos como un mes que en el que podemos volver a ser niños, ¿por qué? Porque volvemos a tener, volvemos a tener esta oportunidad de vacaciones, de estar con la familia, de jugar con la familia. Yo creo que cambiaríamos la forma de ver este mes. Y precisamente el alimento tiene mucho que ver con este estrés o eliminarlo. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando. En esta Navidad, abre tu corazón y expresa tus mejores deseos. Comunícate con nosotros. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Justamente lo que les estaba diciendo, oigan, hay que tranquilizarnos en este mes definitivamente. Por ahí le tocó un accidente vial. No sé usted, pero cómo nos ha tocado. No, a mí me ha tocado ver muchísimos accidentes automovilísticos. Es lo que les digo, vámonos relajando. Este mes no se trata de correr, no se trata de gastar, no se trata de agobiarnos. Se trata de recordar que puede ser un tiempo maravilloso para estar en familia. Y, ¿por qué no? Regresar un poquito a ser niños. Recuerden sus Navidades. Yo sé que, miren, no todo en esta vida no es perfecta. Y, claro, que nosotros como papás siempre quisiéramos que a nuestros hijos no les pasara nada, que no sufrieran. Tratamos de protegerlos o, a veces, malamente sobreprotegerlos. Pero, miren, vámonos a darnos cuenta que la vida es así. Y, a lo mejor, no todas las Navidades fueron felices. A lo mejor, nosotros mismos ponemos muchas expectativas en estas épocas. A veces, expectativas que ni siquiera son reales. Y, por eso, vienen muchas frustraciones. Yo creo que si nosotros, como adultos conscientes, desde ahorita, nuestros pequeñitos, empezamos a enseñarles lo que es verdaderamente la Navidad, que es una época de alegría, sí. Pero una alegría más allá de un regalo. Una alegría que nos puede dar la convivencia familiar. Una alegría que nos puede dar la buena plática, el jugar, el divertirnos sanamente. Yo creo que esos son los recuerdos que se nos quedan para toda la vida. Esos son los sentimientos que, desde ahorita, nosotros podemos forjar. ¿De qué le sirve un chiquito tener un regalo enorme? Si vio a papá o a mamá todo el tiempo estresado o estresada. Si lo vio de mal humor, un poco, inclusive, agresivo o ansioso, precisamente por estarse echando encima, pues, compromisos que realmente no puede en sí solventar. Yo creo que este sentimiento es un sentimiento que también se queda. Un sentimiento, pues, de desasosiego. Un sentimiento de que en Navidad se tiene que gastar hasta lo que no. Y no es así. Y, precisamente, también, algo que nos hemos dado cuenta es que, muchas veces, también estos sentimientos de agresividad y ansiedad tienen que ver con una mala nutrición. Así que, ahorita, como que sí nos damos los permisitos, ¿no? Precisamente, pues, en otras intervenciones o en pláticas que he tenido oportunidad de dar últimamente, pues, sí te das cuenta cómo, de alguna manera, todos nos cambiamos el chip y decimos, viene Navidad, vienen las posadas, que son maravillosas, son divertidísimas, pero, pues, también viene el destrampio, viene el permisito que me puedo dar para que todo aquello que no comí durante todo el año, pues, ahorita llegó el momento de comérmelo. Y la verdad es que luego, por eso, en enero, pues, indudablemente, y, este, pues, viene el propósito, ¿no?, de tengo que bajar de peso. Pero aquí mi pregunta es, bueno, ¿y por qué subiste tanto de peso? Y por qué a los chiquitos también, desde ahorita, les estamos reprogramando o dándoles esa información de que ahorita, entrale mi hijo y come todo lo que quieras. Es cierto que ahorita, por el frío, las temperaturas que están bajando, o sea, a mí no me digan, pero hoy en la mañana, pues, empezó, sí se sintió el frillito, todo lo que daba a la hora que llevaba a mi hija a la escuela, pues, sí, verdad, así como que el frillito sí caló y uno no quiere salir de la cama. Es verdad que ahorita, pues, sí, el cuerpo se está enfrentando a temperaturas bajas. Y esto, ¿qué provoca? Bueno, que el cuerpo tenga que luchar contra estas temperaturas para mantener esa temperatura o ese calor interno que nuestro cuerpo se convierte o se traduce como salud. Es verdad, entonces, que el cuerpo requiere de más calorías para mantener ese calor y mantener esa salud. Imagínense, si eso pasa con un adulto, pues, con un pequeñito, con muchísima más razón. Entonces, es cierto que en esta temporada, con el frío, nos da más hambre. Acuérdate que el hambre es la señal que manda el cerebro de que está haciendo falta combustible. Y como cualquier cochecito, tú imagínate un coche que todos trabajan con combustión interna. Con el combustible, este combustible, vamos a decir, genera energía, estalla dentro del automóvil y es lo que permite que el automóvil camine. Pues, haz de cuenta que con el alimento es lo mismo. Tú, al momento de comer, precisamente el metabolismo lo que genera es combustión. Es decir, todos los nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas dentro de tu cuerpo los convierte en combustible. Y por eso, no sé si te has fijado. Y si no, pues, yo te invito, haz la prueba tú como mamá. Cuando tú estás comiendo, te alimentas bien. Esa alimentación te da calor. Si a lo mejor traías un poquito de frío, con que comas algo, a lo mejor unas nueces. Obviamente, también puedes consumir alguna bebida caliente. Pero eso dentro de tu cuerpo, sobre todo, por ejemplo, si te comes a lo mejor un poquito de chocolate, unas nueces, quizá por ahí una ensaladita con pasta, tú te vas a dar cuenta que eso te genera calor. Esa es la función que hace el cuerpo. Tú te alimentas y con el metabolismo se inicia la combustión de esos nutrientes y esos nutrientes liberan energía y te dan calor. Obviamente, si la temperatura externa está más fría, pues, este calor tiene que necesitar más energía para combatir ese frío externo y mantener el calor interno. Entonces, sí, por supuesto que aquí la explicación de por qué en esta época del año sí te da mucho más hambre. Pero fíjate muy bien. No sé si por ahí recuerdas, yo creo que por ahí, Claudia, este a lo largo de todos estos años te ha dado muy buenas instrucciones con respecto a nutrición. Y además con sus diferentes invitados. Pero recuerda que hay un nutrimento por excelencia que es el encargado de darte los carbohidratos, perdón, la glucosa, ese combustible que necesitamos para funcionar. Y precisamente estos nutrientes se llaman carbohidratos. ¿Y dónde se encuentran los carbohidratos? Pues se encuentran en frutas, en verduras, en cereales integrales. Entonces, ojo, por favor, acuérdense, aquí no podemos echarle porras a los cereales de caja. Acuérdate que tristemente lo más valioso de esos cereales es la caja. Más valdría que nos comiéramos la caja a que nos comiéramos el cereal. Porque tristemente esos cereales, pues, es comida muerta. Son hojuelas, pues, la verdad, muy acartonadas con un montonal de aditivos químicos para hacerle la consistencia crunch. Y ya no te digo de la cantidad de azúcar y colorantes que tiene. Entonces, por supuesto que estos no son verdaderos alimentos. Que creo que eso ya, por ahí ya lo empezamos a tener bastante claro. Pero hablamos de los cereales integrales, como la avena, el salvado. Hay un cereal que de verdad nosotros deberíamos integrarlo más en nuestra cocina. El amaranto. Delicioso el amaranto. Bueno, como también puede ser el trigo, el maíz, el arroz integral. Bueno, esos son los cereales que tenemos que buscar y mucho en esta época. Porque ellos son ricos en carbohidratos, ricos en glucosa. Pero son carbohidratos complejos. Son carbohidratos con vida. No solo te van a dar la glucosa. Sino que además te dan, pues, lo que es la fibra. Te dan las vitaminas. Te dan los minerales. Bueno, una cosa maravillosa. Entonces, hay que buscar mucho los cereales. Y, por supuesto, derivados de ellos, todo lo que son las harinas integrales. Estas harinas también son maravillosas. El pan integral o la verdadera tortilla de maíz. Una tostadita deshidratada. Todas estas son fuentes maravillosas de carbohidratos. Y si te fijas, tienen algo en común. Que es un sabor dulce. En realidad, sí. O sea, tiene un sabor dulce, un sabor agradable. Por eso es que, a lo mejor, cuando nosotros estamos luchando contra el frío externo, se nos viene la señal de hambre. Y en lo primero que pensamos es en azúcar. Es en cosas dulces. Pero fíjate muy bien. El cuerpo, en realidad, no te está pidiendo azúcar. No te está pidiendo que corras a la tiendita de la esquina y te compres el primer chocolate. O le compres a tu hijo el primer chocolate o la primer paleta. O lo que es peor, de esas frituras. No. Eso no te está pidiendo. El cuerpo te está pidiendo verdadero combustible. Y aquí es donde nosotros, como papás, empezamos a tomar también las buenas decisiones. Y le empezamos a dar el buen ejemplo a nuestros hijos. Ahorita, en esta época, es importante, más que nunca, para evitar el sobrepeso, para evitar la obesidad, para evitar los atrancones, que eso para nada nos lleva a la salud. Es importante, entonces, que balanceemos la comida. Es decir, ahorita ya estamos conscientes de que necesitamos mayor cantidad de combustible. Y que nuestros pequeñitos, sobre todo, si queremos que estén sanos en esta época navideña, que se están enfrentando al frío, es importante que sí, se alimenten mejor. Pero entonces, hay que saber cómo hacer estas combinaciones. Y por eso, el día de hoy, Claudia y Don Aji me habían pedido menús navideños. Así que, después del corte, voy ahora sí que a pasarte estas recetas. Y te vas a dar cuenta cómo, al combinar los alimentos, definitivamente podemos dar salud a nuestros hijos. Vamos a un corte y regresamos. O también puedes mandarnos tu mensaje de WhatsApp al 333-822-3208. También puedes seguirnos a través de Facebook. Búscanos como Mujer El Sexto Sentido. O también Radio Mujer 1040 o 1040, como tú prefieras decirlo. Y, por supuesto, puedes escucharnos desde cualquier parte, marcando al teléfono 0189-927-466-65 por Audio Now. Así que, si te darás cuenta, esta señal de Radio Mujer y este programa de Club de Mamás con tu anfitriona Claudia Caballero, puedes escucharlo desde donde te encuentres. Y gracias, ya nos están llegando algunas preguntas. En un momentito más les daremos salida. Pero me gustaría mucho empezar con estos menús navideños. Estos menús que te tengo preparado el día de hoy para que tú te des cuenta cómo, de una forma saludable, sabrosa y no costosa, puedes hacer platillos novedosos, platillos diferentes y, sobre todo, platillos balanceados que en este momento sí te den las calorías extra. Que el cuerpito de tu hijo, el cuerpito de tu hija o, inclusive, ustedes mismos, papá, mamá, necesitan para estar sanos, pero que no les van a representar posteriormente problemas de salud. Entonces, ¿quién dice, por ejemplo, que las botanas no pueden ser saludables? Ahorita, el hacer una rica botana, una botana diferente, pues puede ser como el toque distinto que haga de tu reunión navideña, de tu reunión familiar, algo especial. Así que el día de hoy te traigo unos rollitos salados, que de hecho, fíjate muy bien, vamos a, te voy a decir los ingredientes y vamos a observar un poquito por qué te digo que son balanceados, que es lo que tú tienes que buscar en cada cosa que prepares. Fíjate muy bien, los ingredientes es jamón serrano. Yo sé que el jamón serrano, de repente, es un poquito carito, pero aquí vamos a necesitar muy poquito. De hecho, tú puedes comprar un paquetito de jamón serrano y partir las lonjas o las rebanaditas a la mitad, porque son taquitos pequeños y es como un aperitivo, ¿sí? Y luego vas a necesitar, fíjate muy bien, mango picado. Puedes tener más o menos, para todo un paquetito de jamón serrano, puedes tener más o menos un mango picado. Puede ser, yo sé que ahorita el mango no es la fruta de temporada, pero yo te recomendaría, busca el mango congelado, que su textura es muy rica también para esta botana. Vamos a necesitar más o menos unos 200 gramos de requesón. Yo te recomiendo el requesón, porque es un queso bajo en grasa, con un sabor muy neutral, que adquiere como mucho el sabor con lo que lo preparas, entonces es muy rico, ¿sí? Pero también, ahí te va, aquí viene el permisito de la época navideña. Puedes utilizar queso crema, que es más o menos una media barra, o vamos a decirlo, una barra, dependiendo de la cantidad de personas que te vayan a visitar, una barra completita de queso crema. Y además vamos a necesitar unos 60 gramos, que son como dos cucharadas, de nueces picadas y sal al gusto. Recuerda que la sal más natural, la sal que más protege la salud, pero que también tenemos que utilizarla con mucha medida, es la sal de mar. Esa es la sal más pura, es la sal que contiene, pues digamos, es una sal que tiene un sabor muy distinto. No sé si tú has probado la sal, la has comparado, pues el sabor de la sal de mar, la sal de grano, con la sal refinada. Sus sabores son muy distintos porque ahí te va. La sal refinada no viene del mar, no es una sal molida de mar, no es eso. La sal refinada es una sal que viene de minas, es una sal que viene debajo de la tierra. Y lo que sí se ha demostrado científicamente es que esta sal es la que endurece venas y arterias. ¿Por qué crees que es tan importante la sal de mar? Así que una excelente, una excelente, ahora sí que costumbre que tú puedes tener en tu cocina, es la de cocinar con la sal de mar. Muy bien, entonces estos son los ingredientes. Fíjate muy bien, si lo analizamos. Tú vas a tener aquí proteína, tanto en el requesón o en el queso crema, como en el jamón serrano. Vas a tener carbohidrato en el mango. Y además vas a tener carbohidrato y buena grasa en las nueces. Así que si te fijas, es un alimento balanceado. Tiene los tres nutrientes. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Créeme que la preparación es facilísima. Es más, yo te invitaría para que también tu hijo, tu hija empiece a tener este gusto por la cocina. Que lo invites a preparar o la invites a preparar estos rollitos salados. Hazlos en familia. Fíjate muy bien, es muy sencillo. Ahí te va. Lo que vas a hacer es, vas a hacer primero el relleno. En un bowl o en un, este, digamos, en un tazón, que sea un poquito, este, profundo, vas a colocar el queso. Si decidiste utilizar queso crema, yo te recomiendo que lo dejes fuera del refrigerador una media hora o una hora antes. Para que el queso crema ya no esté tan durito y te sea más fácil amasarlo. Lo vas a poner en el bowl, vas a poner el queso crema. Vas a agregar, y bueno, lo puedes un poquito aplastar, amasar con un tenedor para que te quede un poco más suavecito. Si lo que estás usando es el requesón, no te apures. Es tan suavecito que, pues, ese fácilmente nada más lo eches en el bowl. Vas a agregar el mango picado y vas a revolver todo y también vas a agregar lo que son las nueces picadas. El chiste es que vas a hacer una mezcla con las nueces y el mango. Ahora, aquí yo te recomiendo, puedes utilizar aquí un poquito de sal para darle el sabor a estos taquitos salados. Pero utiliza solo poquita sal porque, si recuerdas, el jamón serrano ya es saladito. Entonces, si no, te puedes llegar a salar el platillo. Entonces, poquita sal y entonces, una vez que ya tienes revuelta esta mezcla, lo que vas a hacer es, ahora sí, agarras, pues, una de las, de las, estas rebanaditas de jamón serrano, las rellenas con tu mezcla de queso crema con mango y nuez y haces rollitos. Yo te recomiendo que a lo mejor con una tirita, a lo mejor puede ser un pedacito de cebollín, puede ser a lo mejor, este, no sé, algún, algún, este, estambrito o alguna hilacita de color navideño, amarres el taquito. No utilices palillos, es mejor que no lo utilices, no sé si te has dado cuenta, pero el palillo, como está hecho de madera de pino, sí tiene sabor. Y si tú clavas por la humedad del mango, la humedad del requesón, ese saborcito del pino se impregna en lo que son los taquitos dorados. Así que mejor dale una buena presentación y amárralo a lo mejor con un listoncito rojo, un listoncito verde o inclusive, como te digo, con el tallito del cebollín, que aparte le da un sabor rico y aparte le da una vista diferente. Y así, haz tu platillo, haz tu charolita con estos taquitos salados, que lo pueden consumir niños, lo pueden consumir adultos y vas a ver que es una botana totalmente diferente. Ahora, es importante que los chiquitos también aprendan a consumir ensaladas. Así que te voy a pasar una ensalada de pasta que es fría, que es bastante rica. Es una ensalada que les va a dar también mucha energía, pero energía no los va a poner hiperactivos. Les va a dar calor, les va a dar energía. Y además es una ensalada que los va a empezar a enseñar a consumir lo que son vegetales. Entonces, fíjate muy bien, los ingredientes es media cucharadita de sal de mar, media taza de pasta corta cocida. Aquí no se utiliza el espagueti, utiliza cualquier pasta cortita. Vamos a utilizar un cuarto de taza de mayonesa, pero te recuerdo que sea mayonesa casera. Y si no sabes cómo hacer la mayonesa casera, es facilísimo, llámanos y con mucho gusto repito la receta. Pero recuerda que las mayonesas que ya te venden empacadas son mayonesas que pasaron por calor y que en ese momento esa grasa ya se convirtió en grasa trans. Ahora, yo te recomiendo que busques una vinagreta que te guste. A mí me encanta la que es de vinagre balsámico con aceite de oliva. Para esa vas a necesitar una taza, pero que sea vinagreta, que no sea ninguno de estos aderezos que son ya como cremosos. Vas a necesitar dos tazas de tomates en cubos, 150 gramos de champiñones, dos tercios de taza de aceitunas en mitades, media taza de pimiento rojo picado, media cucharadita de pimienta y parmesano rallado. Entonces rápidamente te repito los ingredientes, media cucharadita de sal, media taza de pasta corta cocida, un cuarto de taza de mayonesa, una taza de vinagreta, la que te guste, una cucharada de azúcar, dos tazas de tomates en cubos, 150 gramos de champiñones, dos tercios de taza de aceitunas en mitades, media taza de pimiento rojo picado, media cucharadita de pimienta y parmesano rallado al gusto. ¿Sí? Estos son los ingredientes. Y me parece que nos tenemos que ir a un corte, regresando te digo cómo se hace esta ensalada que es sencillísima y ya veo que está Claudia aquí, así que regresamos. ¡Gracias! 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 Y ya escuchaste, Cristi Orendain fue quien estuvo aquí al frente del micrófono y quien sigue con nosotros porque, bueno, nos está compartiendo toda su sabiduría para los papás y mamás que nos escuchan en el programa y que quieren recetas navideñas o que adaptan esos menús para los niños pensando en ellos. Ya todas ustedes que están preguntando con mucho gusto van a recibir una orientación. Vamos a seguirle, Cristi. Muchas gracias. Eres una experta en el micrófono y, en efecto, bueno, pues ustedes, este, mejor que nadie saben que, en efecto, estas temporadas son tremendas. Estuve en el medio de un embotellamiento que, bueno, me permitió estar aquí, pero ya, ya casi para el final del programa. Muchas gracias. Seguimos con la receta. Claro que sí. Es facilísimo porque ya como que lo difícil es la picada, pero ya teniendo todos los ingredientes, lo único que hay que hacer, fíjate muy bien, para hacer el aderezo, vamos a decirlo así, vas a mezclar la taza de vinagreta con la media taza de mayonesa y las dos cucharadas de azúcar. Lo vas a mezclar y con eso vas a hacer como una cremita, que esa va a ser la base. En ese mismo bolo, o sea, en este tío te recomiendo que sea un refractario grande, una vez que ya existe esta mezcla, vacías la pasta cocida y fría. Ya está cocida y ya la tienes fría. Esta ensalada se sirve en frío. Los tomates, los champiñones, las aceitunas, la media cucharadita de pimienta, la media cucharadita de sal y entonces, y el pimiento morrón, por supuesto, y lo combinas todo hasta que todo quede como perfectamente bien impregnado con esta como cremita que hiciste en un principio y sirves la ensalada. Y es riquísima, claro, o sea, porque es una ensalada entre dulcecita, saladita y es un excelente complemento, por ejemplo, si a tu hijo le encanta la carne, que es maravilloso que coma carne, pero hay que enseñarlo a comer en la cantidad adecuada. Y como tú puedes enseñarla a consumirla con la cantidad adecuada, pues acompañando esa carne con una ensaladita. Digamos que es una perfecta guarnición. Excelente. Oye, te preguntaban aquí, Marco, que si en lugar de mango ni congelado consiguen, dice, ¿podría usar melón? Supongo que fue para la receta anterior. La receta anterior. Mira, Marco, yo te recomendaría mejor, búscate una fruta a lo mejor con un sabor menos dulce. El mango le da un toque rico porque es un poco acidito. Entonces, yo te recomendaría, si no encuentras, usa fresa y si no, quizá también podrías utilizar, ¿qué otra fruta podría ser? A lo mejor inténtalo con pera. La pera también combina mucho con estos sabores dulces, salados. Entonces, porque el melón, aparte que es muy acuoso, el melón echa mucha agua, entonces puede llegar a mojar y cambiar la presentación del platillo. Es un sabor bastante dulce, muy específico. Yo te recomendaría otra fruta. Bien. Carla, ¿le podrías recomendar desayunos para niña de seis años? Claro que sí. Acuérdate, honestamente, yo insisto, y más ahorita en estas épocas frías, el huevo. Huevito. Mira, la ventaja del huevito es que, mira, se lo puedes hacer en tortilla española con cebolla y papa. Se la puedes hacer a la mexicana con jitomatito cebolla. Se lo puedes hacer con espinacas. Se lo puedes hacer con champiñones. Entonces, inclusive también un desayuno riquísimo, el pan francés. Un buena, buena rebanada de pan integral, mojarla en huevo, que absorba bien el huevo, y ya lo haces como si fuera un hot cake. Y luego, ya encima le puedes poner un poquito de azúcar y canela, que esa es la forma tradicional. O si no, también le puedes poner un poquito de miel de agave, o le puedes poner un poquito de mantequilla, o inclusive un poquito de crema de cacahuate. Entonces, es un desayuno que le va a dar mucha energía, le va a dar mucho calor interno, me refiero, para que esté bien abrigadita para este invierno. Y además, es una cosa riquísima, porque es dulcecito, es como darle un hot cake. Yo creo que alcanzamos a tomar nota de otra de las recetas que nos traes. Una receta, mira, la verdad, es un postre. Riquísimo, que es precisamente un espumoso de limón. Pero aquí lo hacemos con yogurt, precisamente también para ayudar a la flora intestinal de los chiquitos. Entonces, fíjate muy bien, el ingrediente es más o menos una lata de leche condensada. Son más o menos unos 70 gramos de uvas, de uva pasa, o de pasitas, pues. Vamos a necesitar aquí más o menos unos 6 yogurts naturales. Aquí puedes hacer tú la porción individual, unos 6 yogurts naturales. 2 limones y más o menos unas 12 galletas, de las galletas marías, de las galletas de soda, las que todos consumimos. Entonces, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Se lavan muy bien los limones y vas a rayar la pielecita de los limones. Y entonces, y además vas a exprimir esos dos limones. Los rayas y los exprimes. Entonces, te quedas con la ralladura y con el jugo de los dos limones. Ahora, en un recipiente hondo vas a mezclar la leche condensada, los yogurts, y el jugo de los dos limones y lo vas a batir, hacer una cremita, ¿sí? Y después, aquí le puedes agregar la mitad de la ralladura de limón. Eso le da un sabor riquísimo. Y lo vas a meter al refri unas dos horas. O sea, esto lo puedes hacer temprano en la mañana y te vas a trabajar. Esto es para que el yogurte agarra una consistencia un poquito más cremosita con la leche condensada. Y entonces, ya al momento de servir, tú en la licuadora echas las galletas, las licuas a que se hagan harinita, y entonces, en botecitos individuales, en tacitas individuales, si quieres, pones una capita, una base de galleta, y encima le echas la cremita de limón. Es una cosa deliciosa, Claudia. Rapidísimo. Y aparte, es un postre muy sano. No tiene que estar congelada esa crema. No, 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 no. Está en esa consistencia suave. En esa consistencia. Por eso se llama espumoso de limón. O sea, porque es una consistencia suave, es como una cremita de limón. Y es el famoso postre de limón, que tiene un delicioso sabor, y con ese sales de cualquier apuro. De cualquier apuro, pero aquí está hecho con yogurte. Entonces, aparte le das el extra de los acidófilos que tiene, de los lactobacilos para la florente espina. Entiendo que además es una receta que tranquilamente la pueden hacer niños y niñas. Por supuesto. ¿No? Las mamás que aún te están escuchando, Cristi, preguntan de los cursos que tienen, por supuesto, ahí en Cristina Orendá, en el grupo, los productos como el VitaKids que nos trajiste de regalo. Ah, sí. Miren, con mucho gusto. Vamos a estar trabajando todas las vacaciones. Solo vamos a cerrar, pues, obviamente, 24, 25 y 26. Se nos vamos a tomar el fin de semana y 31 o primero y 2. Pero vamos a estar abiertos. Y, sí, esta semana, el día de mañana, precisamente, Clau, que hablando del estrés, vamos a tener un taller muy lindo que se llama el taller de la respiración. Vamos a tener técnicas de respiración. Es nada más técnicas antiestrese, por favor. O sea, no tiene nada que ver con ninguna filosofía. Es simplemente que entendamos la importancia de respirar y que evaluemos si sabemos respirar. Y el jueves vamos a tener un taller muy lindo también que se llama Plan de Vida para el 2016. Que no son los propósitos. Entonces, hacer un plan de vida lo vamos a tener con una doctora muy linda. Entonces, y ahí pueden encontrar el Vita Kids. Pueden encontrar toda nuestra línea de productos. Inclusive, ya sacamos la nueva leche de arroz con amaranto. Arroz integral orgánico con amaranto. Que personas celíacas la pueden consumir. Ya ahorita tenemos atoles de tres granos. Que es amaranto, arroz integral y maíz. Que están riquísimos. Aquí, así que, bueno, si se quieren dar una vueltita. Estamos en Avenida La Paz, número 1489. Casi Esquina con Enrique Díaz de León. Nuestro teléfono 3825 3863 y 3825 3883. También por redes sociales les pueden seguir, ¿verdad, Cristi? Claro que sí. Pueden estar en contacto con nosotros. Nuestra página es www.cristinaorendine.com. Todo con minúscula y pegadito. O si no teclean, googleen. Ahora sí que Cristina Orendine y les va a salir. Y en Facebook, búsquenos como Grupo Cristina Orendine. Muy bien, Cristi. Aquí otra pregunta dice, yo le hago a mi hijo así el pan francés y le agrego mermelada encima o crema de maní. Que bueno, pues se utiliza mucho en los Estados Unidos y aquí la verdad es que se está también, está empezando a encontrar más fácilmente una buena crema de cacahuate. Porque también hay algunas que traen muchísima azúcar y si además le agregas mermelada. Mira, Clau, lo mejor sería, haz tu crema, es facilísimo. Tú pon en la licuadora una taza de cacahuate. Si puedes conseguir aceite de cacahuate, que yo ya lo he visto en varios supers, le agregas media tacita de aceite de cacahuate, lo vas emulsionando, lo agregas en hilito, lo vas emulsionando y así se hace la crema de cacahuate. Si no encuentras el aceite de cacahuate con aceite de maíz, porque tiene que ser un sabor neutro y con eso y no le agregas azúcar ni nada. Y entonces ya la mermelada es el azúcar y la crema de cacahuate es la grasita buena. Perfecto. Y supongo que hasta mermelada podríamos hacer en casa sin que tenga también tanta azúcar, porque ahorita estamos viendo la posibilidad de encontrar en el mercado mermeladas sin azúcar o bajas, reducidas en azúcar. ¿Cómo podríamos hacer una mermelada en casa? Una mermelada es facilísimo. O sea, pues, la fruta que tú quieras hacer mermelada, nada más es cosa de paciencia. Esa es fácil, pero se lleva tiempo y hay que estarla cuidando. Tú pones la fruta con un poco de agua a un fuego alto y entonces empiezas a menear a que la fruta se vaya como, pues, ahora sí que deshaciendo. Y una vez que ya tengas más o menos una pastita, le agregas un poco de azúcar y le sigues meneando a que esa azúcar, como quien dice, se caramelice. Pero es mejor primero empezar con la fruta y luego el azúcar, porque el azúcar caramelizada baja su dulzor y entonces por eso utilizamos más azúcar de la necesaria. Entonces, tú empiezas con la fruta, le echas el azúcar y la vas mañando. Te lleva como unos 45 minutos a hacer un pomito de mermelada, pero si tienes el tiempo, hazlo y es maravilloso. El programa que hoy pensamos para tener con Cristi, que ahora, bueno, pues, la tuvimos por mucho más tiempo y muchas gracias nuevamente. Te mandan saludos aquí nuestras amigas que están escribiendo por el WhatsApp. Ricas recetas. María, muchas gracias. Saludos a todos y nutritivas sobre todo. La intención del programa justo era eso. A veces abandonamos a los niños, sobre todo que no quieren probar o que no quieren comer o que no está en su gusto ni en su afición los platillos navideños familiares. Ya sabes, hay a quienes, bueno, no salen de su pavo relleno o de sus romeritos o de platillos que no resultan atractivos para los niños y que muchas veces ellos acaban comiéndose. Un hot dog, nuggets, este, y a los que bien les va una quesadilla en la noche buena, ¿sí? Entonces, también hay que pensar en un menú navideño para niños. Muchas gracias por darnos estas recetas, Cristi. Encantada, Clau, gracias. Bueno, así nos vamos. Muchas gracias a Toño Orejela en Controles, a Claudia Donaghi en la producción del programa, César Paz en las cámaras y Jessica en los teléfonos. Espero que mañana nos escuchen en punto de las 10 de la mañana. Esto es Club de Mamás en Radio Mujer. ¡Gracias!